Este es el quinto tema de la serie La Tentación. Te sugiero que veas en este canal los temas anteriores para que tengas toda la información. Hoy hablaremos de un fruto espiritual. Este fruto espiritual es el dominio propio. Gálatas 5.23 Este fruto espiritual es definido como templanza por la Biblia Reina Valera. Pablo le dice a Timoteo que Dios nos ha dado dominio propio. Esto se lo decía para que no dudara de mantener vivo el don que había recibido de Dios. Así que, al parecer, Dios desea que entendamos que el dominio propio es muy necesario y, por supuesto, debe serlo cuando enfrentamos tentaciones. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en los seres humanos la mente es más débil que las emociones. Muchas personas tienen la ilusión de que son racionales. La rutina de sus decisiones cotidianas les hace creer que están preparados para las cosas que pueden venir sobre ellos. Pero, cuando una situación inesperada y adversa se les presenta, se calla bajo la ilusión de dominio propio que se tenía. Esto le ha pasado incluso a estrategas militares tan importantes como quien sería el rey David de la Biblia, que, ante la presión de sentirse perseguido por el rey Saúl, decide buscar refugio con los enemigos de Israel. Primera de Samuel, 21, 10 al 13. ¿En dónde? ¿Puedes creerlo? ¡En Gad! En la misma tierra en donde nació Goliat a quien él le cortó la cabeza y en donde lo odiaban a muerte. Definitivamente, las emociones vencen a la mente con facilidad. ¿Cómo entonces se puede fortalecer el dominio propio? El temor es el destructor del dominio propio. Debemos hacerle frente, pensar en lo que nos atemoriza y cómo reaccionaríamos cuando pasara eso que nos atemoriza. Y, cuando lo enfrentemos, hagámoslo con las convicciones claras de lo que somos en Cristo y de lo que podemos lograr a través de él. Isaías, capítulo 54, versículo 17. Las personas tendemos a depender de algo o de alguien que dé sentido a lo que hacemos. Eso nos pone en un riesgo porque las personas pueden fallarnos, incluso de manera involuntaria. Nuestra confianza debe ser puesta solo en Dios, Hebreos 10, 35, ya que las fallas de los demás pueden generar en nosotros sentimientos de traición, decepción o frustración que pueden llegar a aniquilar nuestro dominio propio. No podemos estar en todas partes. No podemos combatir a todos. Nuestro tiempo y nuestra energía son limitados porque, recordemos, incluso la fatiga puede afectar nuestro dominio propio. Primera de Pedro 5, 7. Cuando una situación inesperada nos hace pedazos, nuestra imaginación tiende a imponerse. Y por medio de ella, la carne actúa. El control de nuestra mente es más fácil cuando nos concentramos en pensar en las cosas con las que honramos a Dios. O sea, cuando pensamos solo en cosas buenas. No debe el temor vencer lo que sabemos y lo que nos sostiene. No debe el temor vencer a nuestras convicciones. El temor, recuerda, puede derrotar tu dominio propio. Seamos el Josué que recibe de Dios y de los hombres la certeza de no claudicar. Josué 1, 8. El dominio propio siempre debe anteponerse a cualquier otra cosa que usemos en primera instancia para enfrentar la guerra espiritual a nuestro alrededor. O de lo contrario, podemos cometer errores con trágicas consecuencias, como le sucedió al propio Josué. Josué 9, 3 al 14, relata que los gabaonitas arrancaron de Josué un pacto de paz, haciéndole creer que venían de lejos, aunque en realidad eran cercanos. Y a Josué se le había pedido que acabara con todos los habitantes de Canán, lo que incluía a los gabaonitas. Así que, por un instante, Josué perdió su dominio propio y, movido por la soberbia, la compasión o lo que fuera, tomó una decisión equivocada. En la misericordia de Dios, esa decisión terminó siendo una bendición. Pero que suceda eso, que lo malo se vuelva bueno, suele ocurrir después de un gran tiempo de angustia que Dios desea evitarnos. Tengamos dominio propio para vencer la tentación. Y recuerda, si quieres saber más de la Biblia, suscríbete.